Ok, está meditando, no me gusta No le quiero a Pedro, yo tampoco Yo me curo, os pegalo Hay dos boludo, hay dos Buenas, que tal a todos y bienvenidos de regreso a The Forest, la parte número 3 Y bueno, básicamente la cosa cada vez se pone más complicada Van pasando las noches y uff, diste cuenta Así que, miren el gameplay, espero que les guste, comenten que les pareció Y no olviden de dejar una manita arriba Lo que tiene es que los negocios no son caros O sea, hay cosas carísimas Podés comprar en Zara, si querés Te van a romper el orto Hay que seguir investigando, muchachos Bueno, lo que es un paseo por la playa, creo que ya podríamos dejarlo de lado, ¿no? Podemos separarnos entre los tres, ¿no? Que ir todos juntitos a agarrar la mano Ah, y a mí me gusta ir todo de la mano Che, yo tengo A, pero tengo C, viejo Y correr a la base, o matar a un pescado, boludo Debería haber pescado Ah, boludo, ¿te acordás que yo te dije que había Se dividían dos caminos a la caverna? No fui mal de la derecha, confía a mí que es verdad eso Bueno, andá a la caverna, capo ¿Troche, me acompañan? Ay, pará, estoy estando todavía Moto de mierda Seguramente se reescuchó Uuuuh ¿Por qué salen corriendo como si nada y así a ningún lugar? Los tipos Se te quedan vigilando de lejos Sí, sí, pero te pasan por el costado Acá hay una casa De noche, sí, de noche me hubiese cago palo Y te le pasé por al lado ahí Necesitariamos tomar y comer algo antes Me quedé sin palos Después estoy bien de todo Una milanga y seguimos Uy ¿Escuchaste eso? Lo escuché pero no lo vi Acá, ah, cuidado Troche, atrás, atrás, atrás Eh, yo me meteré a la cueva, es más seguro Vámonos a la cueva, chao No tenemos mucha más opción No creo que el tipo baje la soga De ahí, es cuando el tipo le cayó en la cabeza ¿Te imaginás? Bien Acá es todo lo mismo de siempre, así que Vamos a ver si encuentro Voy a extrepar de la isla nadando menos hasta el infinito y más allá Eh, esperemos que valga la pena, ¿no? Valga la pena Sí, a ver si le hiciste ir al pedo a Christian de vuelta ahí Chuyvo, si te tirás allá abajo No No hay agua, ¿no? Mirá Sí, sí, se puede ir allá porque ahí hay una soga, ¿la ves, Chris? ¿Te querés tirar al agua? No, 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 vamos a tomar la soga de última Y a ver si hay algo interesante Sí, había trabajada por acá Bueno, y si no hay nada, ya fue Acá hay una banda de cosas flotando en el agua No, pero sí, no sé si hay mucho más Acá hay una pastillita ¿Te querés? ¿Droba? ¿Droba? Yo No, acá no hay mucho más Ah, acá conseguí un circuito board collected ¿Qué sería? ¿Tabla de circuito? ¿Se pueden rotar las balizas ahí? No, y si las moves No ¿Acá? ¿Agarraste las cosas de esta hora? ¿Casi? Sí Tiene que haber alguna manera de poder agarrar los Las maletas Sí, pero justo Troche, me lo moviste justo, boludo Bueno, volvemos porque No se pueden agarrar los Bolsos esos Bueno, listo Yo me parece que Me voy a volver porque No hay nada Interesante Yo no quiero subir arriba ¿Ya lo pienso? Tengo una cabeza en el inventario Yo tengo como cuatro ¿Las querés parado? Lo que la puedo combinar con una bomba Y crear una cabeza bomba Ah, sí Mirá, aquí encontré ¿Qué hice las fotos? ¿Te acordás? En que encontramos del bicho turbio ¿Del... ¿De los brazos? No, el de las patas Tengo un problema La puedo Uy El personaje está muy Muy cansado Sí, espera, que te quito No, vamos Hay uno, dos Sí, eh Esperá Según... No le pegues tarado Este parece medio grosso Uy, uy Va, hay que carlo para Vamos a dormir, si quieren ¿Estás cerca? No, voy a seguir investigando No necesitamos dormir todo en el mercado No se muere más Otra es tuyo Ahí va Sí Yo puedo Con esto puedo cubrir todos los... Llegale, que estoy cansado No, yo también Uy, eh Y si nos metemos en la casa Y nos ponemos a salvo, mejor Vámonos adentro de la casa, mejor Vámonos adentro de la casa, mejor Ahora en la puerta de la casa, igual, eh ¿Cómo? Ahora en la puerta de la casa Ay, no No son estúpidos Tonto, venía adentro, así dormimos Sergio, ¿Tenés casa? Eh, me voy y vuelvo al barco, entonces Dale Yo te veo morir en cualquier momento Sí Uy, que tan remate Uy, me están matando Tonto, 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 tonto ¿Dónde, dónde? No me pueden matar No, pero el problema es Esto tiene 100% de velocidad ¿Te arruma? Sí, dale, por favor Ya, estoy llegando al barco, capo Dale, capo Dale Que lo están tirando de la casa a pedazo Bueno, hay que cagarla para ahora Bueno, me dio una chillman, por favor, mira acá Dale Apará, pará Como un snack para recuperar vida, nomás Bueno, vamos afuera Deben estar todavía los tipos La bajada, a ese lugar donde estaba la mina turbia Estaba cerca del barco, ¿no? ¿Vis? Podríamos buscar esa El arma que tenés ahora Bueno, no hay, la hecha no El otro arma que tiene la mano Tiene 100% de bloqueo Ah La cabeza La cabeza Esta, si vos Ah, sí, mirá ¿Dónde estaría la curada esta? La mina turbia, boludo Quiero bajar a ver la mina turbia otra vez Voy a poner una pierna para cocinar O la cabeza ¿Se podrá comer la cabeza? Se cocina enseguida, eh Che, mirá Posta que vos ponés la cabeza a cocinar Uy, encontrarte un lugar para poner la dinámica, ven, mirá No hay un mapa, loco Yo quiero un mapa, algo Tiene que ver Ok, no les gustó No les gustó que volara su base Bueno ¿Me estás ayudando? Ey, mirálo, este es distinto a los normales Los surfimos No me pega, es más Debe estar la cabeza Está enviándome Hola Nos cansamos de esperar Ey, no me grites No me grites Gracias Uh, ahí viene Uh, viejo Pará que viene un grupito de Nooo Bueno, habrá que pegar Tengo un amigo, es amigo mío Bueno, solo me suspiran en el cuello Un poquito Se matan fácil No te hagas problema por eso No, no, es que este no es como los de ustedes Este es un No, no, estamos hablando con Krieg Acá que nos están viniendo a atacar los monos estos feos Este es un apolentito, digamos Pero es amigo mío Solo me gruni De vez en cuando me grites Nooo ¿Qué te dije? Ey, Carlos, tranquilo Falta uno Te dejaste de pegar Te vi Carlos Ah, lo bautizaste? Perdón ¿Te pegué? No Ah, sí me pegaste No, ah, sí me pegaste Mira, le puedo ver el culo nomás Le puedo asegurar que lo tiene usado el culo Listo Ahí está Lo único que se puede hacer es cabeza bomba Cabeza bomba Carlos Basta Acá Tranquilo Tranquilo Somos todos amigos acá ¿Todavía lo tenés ahí rompiéndote las bolas? Ey, mi amigo ¿Por dónde vino usted? No sé Solamente hemos de uno Uy, uy Otro mata Le peguen a Carlos Es un buen pibe Me parece que tenemos que evitar el bosque Es por eso que aparecen tantos Pasó otro, correo Pasó otro Carlito por ahí corriendo No, 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 atrás Se me cansó el pensar Lo suficientemente de Carlos se vuelve como loco Es como que me extraña y me viene a atacar Bueno, se supone que estamos medio cerca Ah, espérate, Carlito Uy, no le va a gustar la noticia que le vamos a dar Pero le matamos al hermano No, 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 no le peguen a Carlito Ey, es amigo Carlito Sí, ya veo Es re buena onda Carlito No vayan a agarrar el arma Está por allá atrás Carlito, basta Que te hay que gritar Che, no tenés una correa Si lo llevamos con nosotros Tranquilo Carlos, Carlos Carlos, calmate Calmate, Carlos, gracias Che, pará Pero, ¿sabes lo que vino a buscar acá? Cosas Arma, boludo, acá En el hueco Tranquilizate Ah, porque todos no podemos construir la misma arma Ya lo ves ahora, Ross, no te lo encuentro Ah, arma vieja, fermento Y ya la tengo Tienen que tener dos Bueno, lo dejamos en paga, Carlito Queremos saber si Carlos es buen amigo Tranquilo, tranquilo Mirá el culito Mirá el culito, vení Mirá el culito a Carlos ¿La tiene medio abrido? Que joder, puta Ja, ja, ja Ya me hiciste enojar, Carlos Bueno, muchacho Me... Vámonos Hay que seguir viajando No vamos a dársela a Carlos Porque ya me enojó, boludo Eso de que te pegaras Sí, no, no me gustó Era re buen pibe, pero bueno Ostras En el fondo me caía bien Acá cerca está la cueva donde está la mina turbida Pero no me acuerdo dónde Vamos a buscarla Acá está, acá está, acá está Encontré la cueva, muchacho ¡Eh, eh! Esa mina nos caza, papo Pero... Tenemos armas piolas como para... Enfrentarlo Sí, sí Bajá vos primero, Emma Si ves lo que es la mina Ja, 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 ja No quiero Sí, que es una cabeza, boludo Tengo la misma Sí, sale Porque ya le tenés puesta, pajero La veo de acá que tiene puesta la tele ¿En serio? A mí no me muestra la puesta Cha, me fui, muchacho ¡Oh, cuidado! ¡Oh! ¿Quién se quemó esta vez? ¡Qué pelotodo! Yo no te hago fogatitas en los pies No, vos te moviste La culpa no es mía Dale, vamos Ahí está la hija de puta Está la hija de puta, Christian Está ahí, la veo de acá Con sus seis patas ¿Se escuchan los bebés por ahí? No, me estrené porque si bajamos un poquito más se empiezan a pegar los bebés Ah Mirá lo que son, mirá lo que entidad veis que hay, boludo Hay cinco, ve ahí Bueno, pero... Uh, veo el de las patas Veo el de las patas Qué feo ¿Se murió, teno, ché? No, la tecla equivocada de me caí No, boludo Pensé que te había matado el bicho ¡Démosle, llévame, la puta madre! Ahí estoy, esperá Igual no está la mina, creo, ¿no? Sí, que no, está ahí ¡Ay, está ahí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! No está la mina, me cago en meter un kill la mina Matar a los bebitos si podés, porque estoy esperando a que me curen los medicamentos No creo que le vaya a gustar a la madre ¿Yo lo voy a dar por los padres? No, chabón, chabón, no ¿Qué carajón? Uy, no, no, te la repone Uy, me maté, me maté dos seguidas Eh, me... te la repone, chabón Hay que matarla, o sea, pero... Uy, uy, no Casi me mata un bebé, boludo, no puedo creer Matá al bebé, matá al bebé que la tengo a la mina Ya lo maté, ya lo maté Tiene concha, ¿viste? Ah, te está pegando a vos, ¿no? O sea, voy a pegarle un poco más Sí, sí Ahí está Yo la agarro... Ahí está, ahí está, dale Ahí, pega, pega, pega Ay, se movió, se movió Vos pegás, vos pegás, vos pegás, dale Uy, uy Uff, está cansado mi personaje Dale, dale, le dolieron los golpes un poco, porque estaba como... rosquita Sí, mi personaje está cansado, así que de momento no le puedo atacar Bueno, lo que hago entonces, parate de la frente Bueno Dale, ya está Uy, que nice, que rico Dale ¿Estás pegando? Sí Dale Uh, pra, pra Uh, me encantó Está escuchando callejero a full Se muere, se muere, se muere Es como que te esquiva los golpes igual Se muere, se murió, se murió, se murió, se murió Pero lo más triste es que el troche se murió cayéndose Sí, el pelotudo le arrancó y se hizo mierda Mirá, mirá, está un poquito tu No sé qué mierda apreté que mi chabocito saltó desde... Capaz que apreté la E Ah, mirá, allá hay un camino, boludo Che, pero... Allá hay otro camino, uy, hay dos caminos No, lo veo en la derecha del todo La podés equipar Ahí la equipé Y te da armadura, de hecho De hecho, eso, tiene piel de lagarto, cosas así No sé, pero ahí me había... Ah, mirá mi brazo, boludo Sí A ver No veo tu brazo Ah Acá, al izquierdo What the f... Parece, no, parece una armadura Parece un cuero, no sé Creepy armor Sí Sí Ah, es verdad, es como armadura Sí, y les da, les da... Sí Si se la equipan, les da cosas Un poquitito de vida Vamos todos juntos, guacho, ya fue Vamos todos juntos y nos cagamos de risa O nos cagamos de miedo juntos, mejor dicho Sí Sí, y acá hay piernas, si querés Un par Un par Varias Acá hay circuitos No, no puedo agarrar ¿Puedo pegarle a la valija a la concha de tu hermano? Cadá, puedo hacer bombas Jill Acá hay un cassette ¿Vedicinas? No, 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 nada Tenemos que buchear esos cassetes, boludo Ey, agarren todo acá o ya estén en suficientes circuitos diéctricos Yo ya no puedo agarrar más, así que ustedes... Yo estoy haciendo bombas... A ver si se puede escuchar... ¡Oh! Ustedes no lo escuchan, ¿no? No Bueno, era un cassette de música ¿Qué estaban pasando? Aducky, boludo, ¿que te asustaste? Go back Ah, te cura la energía cuando ponés música, man Ahí lo saqué porque estaba rompiendo la cabeza la música Bueno, vamos para el otro lado, a ver qué ¿Aca es donde habíamos empezado o no? No Acá hay otro camino Bueno, prepárense para caminar entre dos piedras Cargando algo más, tengo miedo ¿Escuchás bicho o yo no escucho nada? Escuché como un bicho Un río rarísimo ¿Ah sí? No Oh oh Muchachos Estáis llegando ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Allá hay algo Mirá, a la izquierda Hay algo que se mueve, me parece Bueno, hagamos... bueno ¡Ay! 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 Ok Ok, juntos, juntos, juntos Bueno, me voy a volver por donde vine Estoy a la izquierda, ¿ah? Sí, a la izquierda Allá hay uno Ah, son fáciles Hay dos caminos Son fáciles ¿Tepará uno o no los tres juntos aquí? No lo veo, no lo veo Los carlitos Uy, ese carlito vino con todo ¡Carlito! Tranquilizate guacho Ahí está No sé dónde está Uh, hay otro camino allá, mirá Tenemos dos O uno, quizás No sé Era un casquito con linterna Pero no tenés que agarrarla Acá plata Por si la quieren Ah, no puedo agarrar más ¡Bolumí! ¿Este de acá? No, este es por donde vinimos nosotros Bueno, y mirá tú Acá, boludo ¿Ah, es por donde vinimos esto? No, es por allá arriba donde vinimos No, este es otro camino, boludo Por acá no habíamos venido Vamos Uy, la puta madre Esperá Esa calavera no me gusta Hagamos esto, espera, espera, espera Esperá Hay tres caminos acá Sí Somos tres No quiero irse otro Vamos a volar camino ¡No! Bueno Vamos por este entonces Sí, bueno Después volvemos a subir ¿Recuerdas? El camino que estamos haciendo Eh, sí Sí, sí, cómo no No, son caminos separados Después no nos encontramos más, viejo Es verdad Total ¿Qué carajo es ese río de la ventana? Tres años después Uh, drogas Ay, no puedo agarrar más drogas Estoy al máximo de drogas ¿De merca? Sí, una banda No Agarró un pincel Y como si fuera algo importante, boludo Sí Epicardo ¿Esto qué es? ¿Puras bengalas? Bueno, top se llama en ese top Mira, yo te digo que cada vez que encontramos más cosas Significa que nos vamos a encontrar con algo peor Sí, pero igual no Este camino termina acá No hay otra cosa más, me parece Ah bueno, decimos bien Acá hay flechas Acá hay una banda de placas Muchachos, esto es dinamita Sí, es dinamita ¿No son bengalas? No, dinamita Fíjate No, son dinamita ¿Dinamita viejo? Tremendo Acuérdense dónde está porque seguramente vamos a tener que ir a buscar más mapos ¿Esto es un hacha, no? Sí, ya la agarré ¿Qué agarramos? ¿Qué hacha? Tremenda Uh, tremenda, chaboludo Se llama Mother Axe Es más rápida Tiene bloqueo también Bueno, volvamos para atrás Ya no puedo agarrar más nada, muchachos No gasten la dinamita, no hagan pelotas con la dinamita Mordémosla porque después os pido para algo Vamos a tomar un par de refrescos y vamos a agarrar adelante Chabón, está tremendo esto Uh, ¿qué agarré acá? Sí, estoy escuchando un ruido rarísimo Vamos para otro camino Vamos para otro camino Vámonos, vámonos Bueno, hicimos bien Yendo juntos Esta cosa me dice que tengo mucha sangre encima Me tengo que... Que lavar el culo Y sí, porque te lo rompieron todo Claro Hasta el juego lo sabe, boludo Te caíste del culo cuando te saltaste la suga, boludo Mira, ¿por acá? Sí, por acá Sí, ahora hay dos caminos otra vez La puta madre ¿Vamos a cargar este? Vamos a investigar este de acá primero y después volvemos a ver Sí, dale, Chris Ay, ay, ay Sí No volvés a subir si te tirás, ¿no? No tengo vuelta atrás Pará, a ver Sí, se puede Sí, se puede Sí, se puede, Capo Mirá Se puede No quiero que me dejen sol... Uh, ¿qué es esto? Están colgando dedos en... ¿Lata? Tiene un bicho, ¿no? ¿No escucharon a un bicho corriendo? Ah, no, era que están levantando Acá hay algo para agarrar No, yo tomé a... No sé qué mierda es esto Ah, la cabeza del juguete Sí, miren, allá hay otro camino más Uy, hay dos caminos otra vez, boludo Me estás cargando Coleado, fui un murciélago Me cagué todo Sí, nos pasó con Evo el otro día Sí, sí ¿Te acuerdas el grito que pegamos? ¿Está meditando? Ok, esto está turbio Ok Está meditando No me gusta No le quiero, pero Yo tampoco No me gusta No, pero este tiene agua Capaz que se muere y no más A ver Interminable esto Miren el piso Ay mamita No me gusta Tengo miedo Ah, es una salida Esto te voy a salir afuera de la cueva Me parece Che, les digo algo Yo ya me recontrolbide todo el camino que hicimos Uy, ¿escucharon? Ay Ok No, ¿lo están escuchando? Sí Hay un tipo acá muerto, ¿no? Los muertos no hablan, te aviso Acá hay un papel para agarrar ¿Qué es eso? Agarré una brújula, men Sí Sí, acá hay un papel, eh Uh, genial la brújula, papá Otro papel ¿Un mapa? Un mapa vacío Va a servir Ah, un mapa Fijo, ahora con la EP Podemos abrir el mapa Sí, lo tenemos que explorar para usarlo Sí A partir de ahora se empieza a generar el camino Igual, claro, los que no pueden haber sido este tipo porque estaba muerto ya A ver, ¿el mapa se está dibujando lo que nosotros caminamos o no? ¿O sí? No No sé si se dibuja, no creo que se dibuja de abajo Algo mí sí que vamos a tener que bajar de vuelta, ¿eh? Porque por acá Sí, me parece que es la salida esta Sí, 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 es salida por acá hay luz Esperá Eh, te esperamos a que sigas Sí, es salida Salís en el medio de un pueblito de los chabones ¿Qué tal está el pueblito? Eh... Uh, ya no estuvimos acá Eh... ¡Carlito! Uh, uh Uy, se la repuso a Carlito Había dos Carlitos No, hay dos, dos guachos Toma, Carlito, que se me va a hacer vivo, loco Ah, mirá, se va, se va Marimar Eh, ya habido Carlito, subí, 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 subí No, porque hay un pueblo... tamaño importante Ahí estoy llegando, pero... necesito comida ¿Qué hago, qué hago? Hay un cuerpo de un chabón con... pelotas de trins adentro Ahí está, hay que matarlo una vez, ya me tiene un cuadrillo Listo Bueno, ¿volvemos? No para explorar nada ¿Esploraron todos ustedes? No encontraron nada, ¿no? para levantar y eso No, tendría que comer nada más Tengo un... no, ¿dónde está la bajada? Ah, ya Listo, ya investigamos todo, no hay nada Bueno, esta por lo menos sabemos que tiene salida Ahora, yo me quedo un poco traumado con el tema del chabón que estaba ahí como... Cantando viejo, el rey plallero Uy, no está cantando ahora No, se enojó Sí, pero... no, él no lo mata Pero igual... El que cantaba tenía como la cabeza más cuadrada, ¿o no? Y... tenía voz de hombre, no de mujer Ni animal discover Ah, sí, mira, tiene razón troche, se va dibujando el camino mientras te vas moviendo Me trabé A ver, nos dimos la vuelta, nos dimos una... es un gran círculo esto, no sé Eh... Creo que vinimos al pedo acá No, hay una foto de abajo, pero no la puedo agarrar No, chabón Fíjate, acercate a la... a la roca, bugeás el mapa Se ve todo para arriba No podemos, porque estabas vos, capo Ahí, a cero iba, estaba yo Che, ¿encontraron algo que valga la pena? No Nos pasamos con unos cuantos carlitos ¿Qué es esto? Mirá el mapa de este lugar, Chris Un segundo Un gravato, no sirve de nada ¿Sabes lo único que veo una pija en el mapa? No, a ver... ¿Qué? ¿El dibujo que hicimos? La parte de abajo Vamos por acá abajo a ver Yo me trepé las piedras, yo No se ve nada No se ve nada, no se ve nada No se ve absolutamente nada Nos vamos a morir todos No se ve nada Ya ven, como hemos cargado para tomar Que hay dos caminos, eh No, pero por el otro lado vinimos Creo que no vinimos por acá No, parece que sí fuimos Y por el mercado del mapa Sonás como que no fuiste a buscar algo para tomar Fuiste a buscar algo para comer Tomé y me vino con un cacho de pan dulce ¿No hay pan dulce en Polonia? En Polonia... No, hay algo sin dar que se llama paneto Panetone, capo Es pan dulce Pero... No lo he probado de aquí Muy caro Decidimos bajar por este En vez de ir por este Bien, esperate Que vos pasaste este huequito, además No, yo no lo pasé todavía Tomé Acaba de salir una silla volando Y no hay nadie cerca, boludo ¿Qué onda? No, eso porque deben estar respawneando Y caen Creo A ver Uy, qué bardo que es esto Literal Mirá Igual el mapa pareciera como si hubiese algo acá ¿Porque no está terminado? ¿No está todo cerrado? Ah, sí, boludo, está todo cerrado Igual no me ubico una bosta, boludo, en este mapa Es una caca Bueno, vamos todavía más para atrás Yo creo... Total, mejor así nos marca todo el mapa Y yo por eso más que nada quiero andar visitando todos los sectores No 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 estamos llegando afuera ¿Vos decís? No, mirá la pancha de tu vieja What? No No, espera, espera, despacito Vamos despacito, no sabemos dónde carajo estamos primero No, no, allí hay un chabón, ¿lo ven? Miren, 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 miren ¿Qué es lo que estamos diciendo, boludo? El chabón de los brazos ¿Lo vamos a matar? Ahora estamos mejor Espera, 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 no lo maten todavía Que tenemos que saber dónde mierda estamos Porque no podemos haber salido a la altura de la tierra Y capaz que veníamos subiendo de a poco No sé... El mapa... El mapa acá no funciona Sí, o sea, funciona pero nos da como otro mapa distinto Y porque tenemos que empezar a recorrer todo arriba Eh... ¿Vamos a matar a ese bicho? Dale, ¡vamos muchacho! ¡Por Esparta! Prenda el fuego, prenda el fuego de la calavera Que es lo que más le pega Que no sé cómo se prende Dale, pégale Y luego guarda Es fácil, es más fácil Ufff Ahí, ahí, ahí Chabón, ahora se ve bastante bien diría yo Ya está medio muerto Bueno, ya está muerto Listo Vamos a ver si nos da fuerte la parte de armadura Capaz El Clip y Armour Collect No, nos da la misma creo Ah, sí, pero te da como otro distinto Podes esquivarte más Capaz que más polenta, ¿no? A ver No, igual boludo Muchachos ¿Qué? Muchachos ¡Uy, uy! ¡Muevan, muevan, muevan, muevan! ¡Una bolotón! Nos está tirando por ese herrero, pochabón Vamos a matarlo, dale ¿De dónde nos estamos metiendo? Como returbia esta zona boludo Vale Tiene el mismo arma que nosotros Uh, está lloviendo Ahí otro más cerca porque se pusieron rapitas Pero regresaban los fríos Sí Sí Sí, no es Y pula Y pula Igual cuando prememos estos fogos no puedo ver nada O sea, no tengo ni idea de dónde estamos yendo No, volvamos a la cueva Volvamos a la cueva Cuidado, cuidado, te está atacando algo Ah, pero estos tontos son Es que lo encuentra primero ¡Uy! Escucha Ay, ¿escucharon? Sí, lo escucho Acá está la cueva ¿No ves ahí hasta vos? ¿No? ¿No? ¿Cuántos bichos raros matamos en este rato? Oh, propongo salir yo ¿Y buscar otra cueva quizás? Bueno Yo voy a nadar Nooo ¿Se va a tirar? A ver qué tan profundo es Eso, seguí mirando para arriba Seguí bajando Ahí llegaste abajo No, creo que puedo subir Nooo Es muy profundo Ahora sube, 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 sube Se muere, se muere, se muere No llegué al fondo Que me quedaba la mitad del aire Tuve que subir Si no me iba a morir Buenas noches ¿Salimos de la cueva, por favor? Sí, ya estoy medio podrio acá Sí, pero Estás como dos horas estamos hablando Para mí Ya está toda explorada la cueva ¿Qué querés que te diga? Eh, bueno, ¿y dónde estaba la salida? Eh, bueno Síganme los buenos Que hay muchas cuevas O sea, esta es una sola de las cuevas, boludo Sí, ya hay como siete Sí Y guacho Por acá está la salida en el pueblo de los chabones Puedo agarrar otra vez el compado, boludo A Jellos Gud Punishes un dios celoso en... Ah, se me fue Uuuu, no lo lloreaste Uuuu, y hay uno Mucho Bueno, dale que tengo ganas de terminar el día con una buena batalla No, no no No, yo no pienso pelearle, yo me voy a la chota en eso. ¿Vamos hasta la casa o construimos...? Nah, ya hemos construido 10 millones de casas. Y ahora supuestamente estaríamos explorando el mapa de afuera, a ver. Ah, pero no se ve nada. No, solo te marca los puntos interesantes. Es como que te marca todas las entradas de las cuevas. Al menos. A ver. Ah, mirá, igual. Ah, ojo, igual te marcó el... Pasamos dos ahí y ni nos dimos cuenta de que pasamos dos entradas de las cuevas, mirá. Voy a guardar acá. Acá va dentro y hay una... Carpit igual para dormir, cualquier cosa. O sea, a esta ya la exploramos, brudo, ¿no? Ya sabemos todos los caminos. Yo me pierdo en todas las cuevas igual, así que... Habría que explorarla en algún momento, se quede todo marcada. Va, en esta conseguimos el ganchito para trepar. Ahí tiene que haber una cueva que sea especial para conseguir el coce buceo. Eh, se te cayó un tronco ahí, me parece. Lo tiré yo. ¿Viste que al fondo de la cueva hay como un agujero también? Sí. ¿Llegamos alguna vez hasta el fondo del todo? No. No, no pudimos llegar nunca. No llegamos nunca. Yo tengo que cocinar algo. Bueno. Yo voy a cocinar una pierna. Estoy yendo resisida, espero que las cosas no respabonen los bichos. Ojalá que sí, chabón. Cuesta porque estaba llena de desnudo. ¿Lo van a matar? Tengo ganas de pelearle. Espera que me coma una pierna antes. No, chabón. ¿Ese le peleamos alguna vez? Bueno, Cris. Ya sabemos. Uno defiende, el otro pega. Te estás siguiendo vos igual. Lo agarro atrás. Me voy despacito para que no me vean. Dale, guacho. Pegale. Tengo la... Hay dos, boludo. Hay dos. No, 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 no. Chabón. Son tres. Son tres, hablando de la mierda. Es que... No, chabón. Hay tres, boludo. No, yo me voy, yo me voy, chabón. No, 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 no. 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 Hay otro más de estos, what? Me mataron, me mataron. ¿Te mataron? Sí. Yo me refié a la mierda, boludo. Sí, dejaste retirada. Me fui abajo de la cueva, es que, boludo. Eran dos bichos y dos carlitos. ¿Cómo quieren matar todo eso juntos, boludo? Ahora, yo no entiendo cómo carajo aparecieron todos de una. Hay dos caminos acá. Chica, hay un camino que no exploramos acá aquí. Oh, chan, chan. Ahora que lo veo con el mapa. Estaba re escondido el hijo de puta. Uh, estoy mal de hambre, ¿no? Uh, hay dos caminos, otra vez. Tres caminos. Uh, estoy muerto de hambre. Izquierda o derecha, díganme izquierda o derecha. En medio. Voy por la izquierda. O sea, espero, espero que estoy yendo al mismo lugar. Es la cueva, la cosa, boludo. No, está, que tenés que pasar por abajo del agua en un momento y eso. Yo me voy guiando por el nombre de Sergio. Creo que estoy cerca de él. Ah, ya encontré. ¿Era el de madera? Sergio. Sí, boludo, ¿viste? Era totalmente distinto, nada que ver. Sí, re tramposo, boludo. Ahí lo encontré. Ya estoy cerca tuyo, entonces. Sí, veo. Che, literal, estoy a donde queríamos ir en la otra cueva. Estoy todo recallado, me da miedo, boludo. No hay música, no hay nada. Ya llego, ya llego. Cuenta, guacho. Estoy yendo. ¿Cruzaste donde está el agujero ese gigante? Ah, acá está el crucifijo. Sí. Ahora estoy subiendo un par de cuerdas. Bueno, subís esas cuerdas y metéle derecho, derecho, derecho. Hasta que llegás al lugar donde matamos al bicho. Bueno, que vos peleaste contra el bicho ese, en Polienta. No sabés, recuerdo que eso. Anda, venís para la izquierda, este lugar está re turga. Eh, este, este creo que está peor, no sé. ¿Acá hay que nadar? Sí, le he nadado un poquito. ¿No me voy a ahogar? No. O sea que seguí a la cueva. Sergio, ¿dónde estás? No, te encuentro más, boludo. Ah, acá están todos los murciélagos. No, no, está re perdido. Fíjate por los nombres. No, 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 no. Que hay, que hay. No me viste, no me viste. Ay, creo que me vio. Dale, dale, estás al lado mío, estás al lado mío. Vos dos, sí. Eh... ¿Me estreñabas? No, tenés otra ayuda para matar al corfe, boludo. Ahora sí que Strocher no nos va a encontrar más. Acá estás. Hola, amigo. Espera que acá está el Jorge. Acá adelante. ¿Hay que matarlo? Ahí está gritando el Jorge. Sí. Eh... Bueno, vamos a atacarlo. Matá, matá a este. Matá, matá, matá. Son los que quiso matarlo. Cubrí, matá y atacá. Se va, se va, maricón. No se va. No se va, 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 no se va. Está como... Ahí viene Jorge. Cubrí, cubrí que viene Jorge. Cubrí que viene para atrás. Cubrí que viene para atrás. Sí. Ahí viene, no le pegamos y no le pegaban. Sí, ahí viene. No, me lo repuso. No, me lo repuso. Matamos. Un golpe, está un golpe. Ya está. Ahí murió. Ah, ahí está. Lo pegó. Me voy a pegar a Jorge. Prendelo fuego una vez, boludo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Se va a morir solo. A vos lo que, a vos lo que. Yo le pego cuando... Dale, dale. Uh, está re quemado, chaval, mirá. Se pagó, boludo. Se pagó. Está reprendido fuego, boludo. Está matado. ¿Es que te está matando un carrito, boludo? Ahí murió. Ah, ¿no murió? No, no murió, boludo. Ahí está. Uy, me remata, me remata, estoy muerto, estoy muerto ya casi Ahí está, estoy recuperando la vida Cará, boludo, que estoy recuperando la vida, que recién está casi muerto Ahí voy, ahí Está re duro el hijoputa boludo Vale, no se muere más ¿A quién vas? ¿A vos? Pero de verdad que con el hacha no bloqueas una mierda Se está muriendo, se está muriendo, se murió Vamos a robarle la armadura Uy, chabón, como la padecimos No, cada vez que agarra armadura de otro bicho, desaparece la anterior No, 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 se te rompe, cuando te vean un golpe se rompe la armadura Me queda re poca comida boludo, nos vamos hacia adelante a ver si encontramos algo acá Espera, cortale la pierna así tenemos comida Con la cabeza No me llevo las piernas, guacho Las piernas se comen Acuérdate Estrucha, ¿se puede saber dónde estás vos? Yo me desconecté boludo ¿Eh? Me desconecté ¿Te cansaste? Sí, boludo, sí Era imposible encontrarla Nada, vos me decís Seguí los nombres, pero boludo, dieron vueltas alrededor del círculo Sí, es que yo lo encontré de verdad O sea, es el mismo camino, exactamente el mismo camino que hicimos todas las veces Hicimos 10 veces ese camino ¿Qué hace yo boludo? Hay dos caminos encima boludo ¿Querés construir una casita de coso? Sergio No nos dan los materiales Igual, esto dice exit En el mapa estamos al lado del éxito A ver Porque yo ya me toca ir a morfar Y no sé dónde llegar a esta subida Estimo que afuera de la cueva Ojalá Sí, pues re larga Más dibujitos, el del avioncito Un par de cruces Un par de cruces Y... Hicimos por acá Creamos una casa ahí afuera Grabamos Sí, y después volvemos Y así de paso seguimos con Chris Sí No, no, sale afuera me parece Yo desde acá veo como luz Sí, sí, sale afuera, pero... Ah, menos mal Pero ya se escucha el grunido este Lo único que falta es que tenga que encima luchar Volve para abajo 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 No, 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 no ¿Recordás esos cuatro bichos que viste con Chris? Sí Ahora vamos a buscar otro camino Hijos de puta, estaban ahí Ni bien salís, estaban los dos ahí parados Se escuchaban los ruidos Wacho, yo me tengo que ir, así que... Bueno, tenemos que salir de alguna manera, boludo Esperate, ¿no se puede construir ni la casa más chota, boludo? Sí, pero no sé si tenemos los materiales Ahí, yo te digo, espera Más que nada hojas y ramitas Veintiséis hojas y catorce ramas Ya te digo que ramas no nos alcanzan Y yo tengo... Ah, sí, sí, sí Puede ser, siete y siete Y hojas tengo once Tengo diez... diez stick, no alcanza, ¿no? Sí, 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 tengo diez hojas Las cosas son las hojas Veintidós tengo, sí, vamos Gracias Verá, culiado Pero yo ya va a salir Deja ir tan rápido Aquí estoy bajando para ver si encuentro algo, boludo ¿Este es un camino nuevo? Sí No Sí, esto no lo hicimos No, acá me figura que ya... Ey, tonto, esto no lo hicimos No lo hicimos, esto es lo que estaba en la otra cueva Que estábamos buscando acá en la otra cueva, pero no ¿Esto es lo que conecta con la otra cueva? ¡Ala, chota! Venimos acá acá a esta turra Mirá que encontré comida, boludo, sí Uh, te amé, guacho Plata también No, mirá la guita, boludo Acá hacían transacciones, me parece Se ve que sí Y a este le hicieron una transacción Mirá lo que le hicieron en el cráneo, boludo Uh, genial, boludo Lo que estaba necesitando hasta... Este tiene... Le guardaron las tripas en la mochila, en la valija, boludo Perfecto, agarramos el lugar ¡Una katana! ¿Cómo, cómo? Ah, mirá What the fuck? ¿Nueva arma? Uh, epicardo guacho Y hay dos caminos acá atrás No tiene bloqueo igual, es una poronga No, siempre es Me voy a agarrar la guita porque, bueno Soy medio Lázaro Obae y me gusta chorearme todo Vamos a guardar, vamos a construir acá Sí, vamos acá, sí Para acá nomás No, no, queda construido igual No, desaparece, yo ya lo hice Bueno, pero no tenemos que dormir, tenemos que grabarnos Bueno... Sí, obvio Sí Vamos por el día 10, mire Bueno, hasta acá llegamos el día de hoy La verdad que estuvo bastante entretenido Y bueno, como dije al inicio Las batallas cada vez están peores Aparecen bichos que no hemos visto En los anteriores capítulos Así que eso nos da la pauta de que La cosa cada noche se va poniendo más heavy Así que, bueno, seguiremos explorando este hermoso mundo Tratando de encontrar más imágenes, puntos de referencia Y ese tipo de cosas que nos permitan llegar a encontrar a nuestro hijo Que bueno, esa es la finalidad de la historia de este juego Así que, ya saben, pueden dejar entonces un like Comenten que les pareció Suscríbanse si no lo están Y ya van a tener la lista de reproducción Con todos los videos que he subido hasta ahora de este juego Y bueno, redes sociales para que me sigan Y estén un poquito más al tanto del canal Así que, nos vemos hasta el próximo capítulo Chau 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 Chau